¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si no viene por aquí Vamos, vamos, vamos Llevo ya Cinco minutos, vale Voy a seguir grabando hasta que Acabe por nuestro capítulo Si no Lo subieron dos partes y duró más de De quince minutos ¿Qué es eso? Ese ruido Va chaval, me cago en Que ruido más raro Llevo ya cuatro papeles A ver, vamos Ya no corre Ya no corre nada Ahora un poco Vamos Ampliances Ampliances Hay un número y todo ahí a la derecha ¿Lo veis? New La verdad es que este mapa Es el que más miedo me da seguramente Está hecho muy raramente el mapa No sé, es una calle Es que me acabo de volver a caer He visto aquí a Slender Le voy a hacer la 3-4 Me voy a ir por el otro lado Perdón si me metáis un poco nervioso Me estoy temblando demasiado Ahí está Slender No, no No, no Slender no aparece Está ahí Está aquí Slender no Y lo voy a dejar aquí Y lo voy a dejar aquí gitu